LG ha completado el que puede ser su año en el mercado de la telefonía móvil con el lanzamiento de su terminal más atrevido, el LG Optimus 3D, que te enseñamos en este videoanálisis para los doble núcleo. Este nuevo terminal incluye un procesador de doble núcleo y Android como sistema operativo. Aunque es la versión 2.2 y por aquello de su pantalla especial, es más complicado que las actualizaciones a versiones futuras lleguen con celeridad. El LG Optimus 3D no puede presumir de delgadez ni ligereza e incluso la batería es la peor que hemos probado en los doble núcleo de este año. Es el precio que debe pagar quien quiera en este teléfono algo especial de lo que no pueda presumir sus competidores. Cámara de fotos y vídeo 3D y pantalla de 3,5 pulgadas donde poder ver de forma tridimensional sin necesidad de gafas. Sí, como la Nintendo 3DS. LG ha potenciado esta funcionalidad estrella de su último terminal Optimus con un menú exclusivo que da acceso a las funciones relacionadas con el modo 3D. Entre ellas, el canal de vídeo 3D de YouTube, diversos juegos en 3D y la galería de imágenes y vídeos que nosotros mismos podemos crear. Tanto las fotos como el vídeo, siempre que guardemos una serie de precauciones, se obtienen con un buen rendimiento 3D, el cual es perfectamente visible en la pantalla del LG Optimus 3D, aunque en el vídeo no se puede apreciar. Eso sí, como pasa con la consola de Nintendo, visualizar contenido en 3D en la propia pantalla puede cansar la vista bastante, aunque siempre podemos apagar el efecto 3D o reducir su intensidad. Puede ser casa de sujeito cuanto él y existir. Navi Manju, toca el seu banju, para paz descer. Navi Anju, toca seu banju, para paz descer. Navi Anju. Navi Manju. Navi Manju. Navi Manju.